Dentro de los múltiples estilos que tiene la personalización de coches, hay una muy peculiar, el Rat Style o Rat Look. Esta denominación no tiene mucho que ver con las ratas. Viene del acrónimo Recycled Automotive Transport. Es una tendencia en crecimiento y tiene millones de seguidores alrededor del mundo. A continuación, todo lo que necesitas saber del Rat Look. Esta moda se originó en los Estados Unidos. Deriva de los Rat Rots, coches de aspecto muy anticuado que tienen un buen desempeño y un elevado nivel de personalización mecánico. Como mucha gente invertía todo el dinero en el motor y suspensión, el aspecto exterior quedaba descuidado. Con el tiempo, la costumbre fue circular a bordo de estos coches sin preocuparse de la estética. De hecho, lo normal es que un coche de estilo Rat parezca que se acaba de escapar del yonque o deshuesadero. En Europa, el Rat Style tiene su origen en Alemania y es bastante popular en Reino Unido. Se combina un aspecto exterior muy descuidado con pintura oxidada y cromados que no brillan, con un muy buen motor y achaparrados hasta el piso. La pintura de un Rat Look debe lucir muy descuidada, gastada y hasta oxidada o con efectos mate. Esto se puede hacer aplicando un efecto de pintura que da la ilusión de óxido, pero eso sí, con el metal en muy buen estado. De hecho, en el mercado hay productos específicos para crear ese aspecto. La forma errónea de hacerlo es lijando la pintura y dejarla sin ninguna protección. Esto acelera mucho la oxidación de la carrocería y al cabo de pocos años el coche acabará siendo inservible por debilitamiento estructural y pérdida de rigidez. El Rat Style se da principalmente en coches clásicos que pueden ser de cualquier marca, aunque las plataformas de Volkswagen son las preferidas y las más utilizadas. Existen algunas variaciones como el Rise Style en coches de origen japonés o el Army Style, que da a los coches un aspecto muy distinto, con insignias de ejércitos actuales o pasados, agujeros de balas simulados o motivos similitares de diferentes partes. ¿Qué tipo de rines lleva un Rat Look? Bueno, se pueden encontrar coches Rat Look con los rines originales dando el aspecto de viejos o bien con rines nuevos o de aspecto retro. Las mejores modificaciones de este estilo implican que el coche parece que se va a caer a pedazos, pero por debajo de la lámina todo funciona perfectamente. En pocas palabras, el Rat Look es un auto que luce muy desgastado por fuera y tal vez en el habitáculo, pero debajo del cofre o de la tapa del motor, las cosas son muy distintas. En cuanto a los interiores, suelen llevar el estilo del exterior, con tableros estropeados, accesorios viejos como botes, cuerdas y cosas por el estilo, incluso sin tapas de puertas. La tapicería debe ser acorde con todo lo demás. Espero que todas tus dudas acerca del Rat Look hayan quedado resueltas. Si te gustó el video, por favor compártelo, suscríbete a nuestro canal y por favor no te pierdas los siguientes videos. Nos vemos la próxima.